Quiero regalarte un beso, comenzar de cero, explorar el mundo con tus ojos Solo quiero tomarte la mano, acercarnos tanto que no quede espacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento, tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí, quiero conocer de ti, cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier parte donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada y tu abrazada a mí Quiero gritarle al mundo que te descubrí, ya no podré soltarte Solamente tú, simplemente tú Eres todo lo que quiero ¡Gracias! 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 Buenos días tengo usted, madrecita mía Cuídamela mucho allá en tu reino, morenita linda Magdalena, mi niña, ya hay que levantarse. Buenos días, María. Diego, Tomás, púrense, levántense antes de que cante el gallo. No les digo, ya les ganó el gallo. Ay, pero si es muy temprano, María. Pero si todavía estás retasco, ¿no, María? Pues, estápate, Diego, y verás que ya apareció el sol. Ay, ¡apúrense! A darles el desayuno antes de encaminarlos a la escuela. ¿Está usted despierto, papacito? Dale, tengo listo su chocolatito de agua y sus frijolitos con hoja santa, como a usted le gustan. Ya, Merito, voy, María. Siempre bendiciré el día que pusiste tus ojos en este pobre hincho. Tú tan bonita, tan chula. María es tan igualita a ti. No te hubiera sido cuando nací Diego. La vida sería tan distinta. Chamaquita, no sería partiendo el lomo. Yo no te lloraría como te lloro. ¿Qué le pasó a tu maestra, Dieguito? ¿Qué te puso a dibujarretearte, culebrita, en tu cuaderno? No son culebras, María. La letra S. Sí, María. S. 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 Dios nuestro señor quiso llevarse a su mamacita, pero me llenó de hartas bendiciones con todos estos hijos. Más contigo, María. Mi mamacita desde allá arriba nos mira y nos cuida a todos nosotros, ¿verdad, hermanitos? Sí, María. Desde allá arriba. Más contigo, María. Ya levántate Ay, Vanessa ¿Y a dónde te fuiste de parranda que lo invitaste? Eso exactamente quisiera saber ¿Qué hiciste anoche? Vaya manera de empezar el día con la Santa Inquisición Representada por mi hermana Vanessa Y el querido y respetado doctor Radolfo Riva Palacio, mi padre Anoche estuve en casa de Marco estudiando para mi examen de mañana, papá ¿Por qué? Mira, si no me crees puedes marcarle Total, para ti sigo siendo un niño de 10 años que nunca va a crecer No se trata de eso Lo que demando es lo mejor de ti Que cumplas con tus obligaciones Que tengas las mejores calificaciones Que salgas con honores de la facultad de medicina O sea, que seas digno de ocupar mi lugar cuando yo decida retirarme Pero, papá, falta mucho para eso Pero el tiempo pasa de volada, ¿captas? Y a ti, hermanito, te falta terminar la carrera Hacer la residencia, recibirte, hacer la especialidad Y tú te vas a quedar a vestir santos y sigues bateando a todos tus galanes, hermanita El tiempo no perdona, hija No, pues no Y a tu madre y a mí nos encantaría tener nietos pronto Ya ves Y a propósito de su mamá No nos acompaña a desayunar hoy ¿Y eso, papá? No se siente bien Ahora voy y la convenzo de acompañarnos, papá Nos espera en el comedor Es que me baño y bajo Pues te voy